El fútbol peruano Hay una figura, Guido, que concita no solo el interés de los hinchas de Alianza, sino la esperanza de todos nosotros. El fútbol peruano está ávido de un goleador regular, a Rue encontrado, en Valdir Sáenz, una de las fórmulas más contundentes que muestra en este momento el fútbol local. Se los presentamos. Gualdir Sáenz Pérez, joven futbolista de la Alianza Lima, 19 años, es hoy una promesa del fútbol peruano. Goleador neto, como en su tiempo Teófilo Cubillas, Hugo Sotil, Pipo La Rosa. Sáenz pertenece a la estirpe de los grandes del balompié, origen humilde, familia numerosa y la lucha diaria por sobrevivir. ¡Viva la Rosa! En Gualdir arde el primer fuego de la ilusión, de los grandes contratos, de los triunfos definitivos. Gualdir Sáenz es la esperanza nueva de este Alianza Lima, club que atesora el sentimiento popular y la pasión del pueblo. Tenía 13 años, 12 años en ese tiempo cuando vino a programar por primera vez esta Alianza Lima. Su padre, un suboficial del ejército peruano, la mamá nacida y criada en el barrio de Mendozita junto al estadio Alianzista. Cinco hijos y el peregrinar por los diferentes cuarteles del país, los destacamentos y finalmente la casa propia en Ventanilla, adquirida en principio con 1.500 dólares que ganó Gualdir Sáenz en un campeonato juvenil. Su niñez ha sido tranquila, tranquila, no era muy amiguero, le dejó el fútbol, no caminaba y ya pateaba pelota. Su castigo de él era que no estaba niña el colegio, no jugaba fútbol. Cierto, Valdir es un joven tranquilo y así lo afirman sus amigos del barrio, Pelito, Calico, Mañuco, Juanchi, Balán y Clavito. Su mamá dice que nació embalado y que casi se cae al suelo, igual que su hermano Yosimar, el pequeño de tres años, que apenas habla pero qué bien le da a la pelota con la zurda, como los buenos, como el chiquilín que ama su pelota más que cualquier juguete en el mundo. Yo no pensé que él iba a llegar a donde está francamente, ¿no? Y la zurita está bien. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que está en el equipo de primera? No, no, igual, igual. Valdir sabe que este es el tiempo del sacrificio, el tiempo del esfuerzo mayor. Mañana vendrá la cosecha, los nuevos rumbos. Llevo a jugar un día en Italia y sobre todo en el equipo del Milan. Bueno, creo que ya se me cumplió a todas mis metas trasladadas. Cinco años después de la tragedia del póker en el mar de Ventanilla, donde fallecieran todo el joven y brillante equipo de Alianza Lima, una nueva generación ha tomado la posta. Ahí están, aparte de Valdir, Mario Canco Rodríguez, José Jayo Legario, Darío Mucho Trigo, Juan Saavedra, Michel Garay, Manuel Marengo, entre otros. Todos bordeando los 20 años. Todos ansiosos por derrotar al funesto récord de más de 14 años sin conocer un título de campeón en la primera división. Lo que fue con esto, quizás más adelante, ya me cae en ese estilo. ¿Cómo se van sus enamorados? La de la boca. Su ex enamorada se llama Mónica. La de la boca. ¿Tu ex Mónica? ¿Y las nuevas? Creo que es una llamada Jessica. ¿Y la otra? Y una que la vine a buscar, una tal Marlene, una hermanita. Y como todo tiene su final, Gualdir Sáenz firmará recién este año su primer contrato profesional, porque hasta hoy solo ganaba 300 soles. Este año, Gualdir hará realidad un sueño tanto tiempo abrigado. Primero, la casa grande, después el carro, y después la buena ropa y todas las comodidades. Gualdir Sáenz Pérez. Ya no es un proyecto. Hoy es un futbolista hecho y derecho. ¡Fuerto! 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 Nosotros, señores, prendemos aquí esta nota de homenaje a Esporte en Cristal. Adelante, señor director. ¡Fuerto!